esta es la forma que tu gatito puede divertirse como como un loco o loca tiene su bolita y le fascina porque puede corretearla en toda la tina así es de que miren hoy les presento como poner a su gatito este en mi caso es mi gatita se llama Lili y vean que hermosa se ve con su pelotita aquí en esa tina que ella que más bien parece ya su tina porque vean como se divierte con su pelotita y como aquí puede irle dando vuelta y vuelta y vuelta parece como si estuviera en el circo ya miren es de que si quieren hacer feliz a su gatito pónganlo en una tina con su pelotita y van a ver que se la va a super pasar muy pero muy contenta o contento miren ya lo está queriendo cazar ya va a ir por su pelotita y si no también pueden aventarle de estos que también juega Lili también con todo se divierte está viendo mejor voy por mi pelotita es así es así le corre ya vieron que hermosura de pelotita bueno pues este los dejo porque ya escucho algo un ruidito y va a ir a ya fue a ver que era adiós adiós